¿Quieres grabar tú? ¿Quieres? ¿Quieres? ¡Sí! Os dejo en buenas manos. Probablemente no. Bienvenidos al Reino Sagrado. Soy Garondorf. Y hoy voy a hacer el episodio, ¿sí? Porque yo... Yo también tengo derecho a hacer episodios. Porque este también es mi canal. En fin, vamos allá con el juego, ¿vale? Estamos en Twilight Princess HD. Y... Estamos en la ciudad flotante. O... Como esa que está en Skyward Sword. Pero esta es mil veces peor. Porque es una mazmorra. Y es horrible. No me gusta este sitio. Mirad cuántas plantas tiene. O sea... Mira. Tiene más de cinco. Y eso es mucho para mí. Y ahora voy a disparar flechas. Soy el mejor. Soy el mejor. A la primera. Vale, chicos. ¿Qué tal estás? Estoy un poco nervioso porque es mi primera vez en mucho tiempo en lo que hago un gameplay. Y es como... Me siento confuso porque... No sé muy bien qué comentar. Bueno, para quienes no me conozcan. Yo soy Ganondorf. Y... Y soy la versión de yo mismo de The Wind Waker. Que está en la línea temporal del Inca adulto. Y en The Wind Waker hay mucha agua. No tanto como en este juego. Pero... Espérate. Al revés. En fin. Mirad la presentación de este sitio. Celestia. Mira qué guay. Islas flotantes. Que os sabéis cómo leches están flotando. Y no me digáis que están flotando por las hélices. Porque eso no tiene ningún sentido. Nada de este sitio tiene ningún sentido. Y lo odio. Lo odio con toda mi alma. En fin. Seguramente veréis bastantes cortes en este vídeo. Porque no me gusta mucho el estilo que tiene Violink Buster de editar vídeos. Porque yo soy más de mi propio estilo. Y mirad esto. Esto es un UCA. Y los UCAs dan miedo. Pero no temáis. Porque yo os protegeré. Y mirad ese bicho de ahí. ¿Veis que el suelo estaba así como temblando? Es porque esa plataforma se cae. ¿A dónde se cae? No lo sé. Se cae a algún lado. El gancho no funciona porque soy... Bueno. Me gusta probar cosas. ¿Veis? La plataforma ahora se está cayendo. Si pillamos a Luca. ¡Uy! Planeamos. Como si fuese un cuco. ¡Ay! Me dio. No temáis. Porque me agarraré el... Y el cuca va a morir. Ese cuca... ¿Cuca? ¿Por qué he dicho cuca? Quiso decir uca. Es que como antes he dicho cuco... Pues uca y cuco. Y mira. Ha aparecido granada. Ahora sí que sí. Nos agarramos y nos soltamos. No pasa nada. Estoy bien. Fue una experiencia un poco traumática. Pero... Nada que yo no pueda solventar. Hablando de yo. Voy a seguir hablando de mí. Pues yo... He tenido un verano bastante tranquilo. Porque he estado en una islita... Lejos de las garras de Violink Master. Y he estado muy tranquilo. He visto una serie llamada... Boku no Hero Academia, creo. Y es bastante buena. Es de animación japonesa. Es... Está guay. Está bastante guay. Mirad a este bichejo. Y entonces en una noche de verano me dio por pensar una cosa. Y es que... Yo soy muy listo, ¿no? O sea, yo soy Ganondorf. Obviamente soy muy listo. Aunque la Tifuerza de la Sabiduría la tenga otra persona. Yo sigo siendo listo. Soy inteligente. Porque puedo pensar cosas. Y yo entonces pensé... ¿Cuántas cosas puedo pensar? Porque es como... ¿Habrá un límite de cosas que puedo pensar? O... ¿Cuánto puedo pensar? ¿Cuál es mi límite de pensamiento? ¿Soy yo quien se pone ese propio límite? O... ¿Qué pasa? Es muy confuso. Yo solo quiero ser feliz. Pero pensar estas cosas no me deja ser feliz. Porque me deja intranquilo. Mole. Y ahora, mirad. Gira que te gira, que te gira, que te gira. Gira que te gira, que te gira un montón. Gira, 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 gira. Gira, 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 gira un montón. Y ahí está el puente. Mira. Mira. Es maravilloso. En fin, lo que estaba diciendo. Realmente cuando nosotros pensamos en algo. Pensamos en la idea de ese algo o en ese algo en sí. Yo estoy convencido de que yo cuando pienso en algo. Pienso en la idea de ese algo. Por ejemplo. Pienso en Violink Master. Así que pienso en la idea de Violink Master. ¿Y qué idea es esa? Pues la de un muchacho. Apuesto. Y listo. Y que me quiere un montón. ¿Vale? Pero entonces otra persona puede tener una idea distinta de Violink Master. Es decir. A lo mejor esa persona piensa que es feo. O piensa que es arrogante. O piensa que es estúpido. Y entonces ¿cuál es el verdadero Violink Master de los dos? ¿El mío o el de esa otra persona? Lo mismo se aplica para cualquier otra cosa. Por ejemplo las frutas. Las frutas están muy ricas. Tienen mucha vitamina. Y nutrientes. Y saben muy bien. Esa es mi idea de una fruta. Y otro puede pensar que la fruta está asquerosa. Y es comprensible. Porque hay algunas frutas que dan asco. Creo que habrá alguna en la que estemos todos de acuerdo que es un asco. Pero yo, siendo yo, Ganondorf, me imagino... ¡Eh! Esa fruta. ¡Eh! Esa fruta está mala. No te la tomes, ¿no? Y la otra persona dirá... ¿Qué te calles? No habría forma de saberlo. Llave pequeña. Vamos a ir a abrir la puerta. Que está en el otro lado. Realmente no tengo mucho cuidado en estas partes. Porque el viento te lleva. Por eso tengo equipado las botas de hierro. Y acabo de arrollar a ese bicho raro con las botas. Eso tiene que doler. Y aquí hay una cinemática por algún motivo. ¡Oh, no! Es un dragón. ¡Oh, es árbol! ¡Oh, no! Ha roto el puente. ¡Qué miedo! ¡Oh! Se ha roto el puente. No os preocupéis porque más adelante podremos llegar de nuevo al otro lado. Por ahora, sigamos avanzando. También estaba pensando en esa misma noche de verano, cuánto, cuánta capacidad tengo en mi cerebro. Es decir, cuando tú piensas que, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Cuando has olvidado algo, ¿no? Alguien, un amigo te dice, ¿te acuerdas de no sé qué? Y tú dices, ¡ah, sí! Lo había olvidado. Realmente nosotros sabíamos de eso. Por ejemplo, de un accidente. Terry tuvo un accidente. Porque un cañón disparó a su carro. A su barco. ¿No? Terry tuvo un accidente. Y un amigo me dice, ¿te acuerdas del accidente de Terry? Y yo, sí, me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo. Pero lo había olvidado. Me he acordado. Gracias a mi amigo. Y entonces, claro, pienso... Todo lo que he olvidado es algo que yo ya sabía de antes, ¿verdad que sí? Entonces, si yo voy recordando todo lo que he olvidado, realmente es un montón. Pero, ¿por qué olvido las cosas en primer lugar? ¿Sabéis? ¿Nunca habéis pensado eso? Yo me pregunto que... ¡Oh, oh, oh, uy! Me tiró. Yo me pregunto a veces, ¿cómo se dice? O sea, ¿cuál es mi límite? Para recordar cosas. Porque obviamente, tengo limitaciones, ¿no? Pero de nuevo surge la pregunta que hice antes. Entonces, ¿yo me pongo esos límites o son límites físicos? Quizás nunca lo sepamos. Quizás nunca lo sepamos. Lo que sí que sé es que, si en algún punto olvido algo, es porque ya no tengo más espacio para ese algo. Porque he llenado el hueco con algo nuevo. Sé que puede parecer un poco confuso lo que estoy diciendo, pero habrá alguien que me entienda. No debo ser el único que piensa esto, ¿verdad que no? Mirad el mapa. ¡Qué sitio más horrible! Y la música es odiosa. No me gusta esta música. Por eso no llevo cascos puestos. ¡Oh, oh, oh! Me he librado de una buena. Y aquí, pues intento hacerme el listo, porque... Mira. Mira qué listo soy. ¡Ay, que casi se caen! Me gusta ver cómo se caen los bloques. Es de alguna forma un poco... Satisfactorio. Al que no es lo único que se cae en esta mazmorra. Ya lo iréis viendo. De todas formas, vamos a ir avanzando. Porque no tenemos todo el día. Aunque este episodio va a ser un poco más corto. Creo que a veces entiendo a Violink cuando dice que le cuesta decir cosas cuando está... Cuando está grabando, porque... Es cierto que a veces te quedas en blanco y no sabes muy bien qué decir. Pero bueno, siempre puedo decir cosas respecto a esta mazmorra. Realmente tiene un par de cosas buenas. Una de ellas es que... ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Habéis visto las nubes ahí raras deformándose? ¡Qué gracia! ¡Suicidio, chicos! El suicidio es un buen atajo. Así me ha ahorrado tener que usar las botas y el gancho para llegar hasta aquí. No lo olvides, chicos. Como dice Violink, a veces el suicidio es la manera más rápida de avanzar. Y razón no le falta. Lo acabo de demostrar. Pues lo que está diciendo esta mazmorra... Tiene un par de cosas buenas. Una de ellas es el objeto de la mazmorra. Porque es súper guay. A mí me encanta el objeto de esta mazmorra. Porque es algo que hace que Link sea más guay de lo que ya es. Y la otra cosa buena es... La uca de la tienda. Que dice cosas graciosas. Y la otra cosa buena... Habrá otra cosa buena, ¿no? Porque... Bueno, el diseño de esta mazmorra es un poco... No me gusta. No me gusta porque es un poco... No os haré decirlo, pero no me gusta, es horrible. ¿Sabéis que no me gusta tampoco? La música de este sitio. ¿Por qué tiene que sonar tan raro? ¿Por qué tiene que sonar tan feo? Me duele escucharlo. Aunque no lo estoy escuchando, pero la tengo en la cabeza igualmente. Y acabo de matar a esa cosa. Me dan mucho asco esos bichos. Me dan asco los bichos. Mucho asco. Es bueno asegurarse siempre antes de avanzar... De que no hay otro bicho de esos por la zona. Y parece ser que estábamos limpios. Así que avancemos. Ale, hop. Y bueno... La estructura y arquitectura de este lugar sí que podría ser algo bueno. Bueno, la arquitectura solo. Lein, podrías haberte agarrado al borde de ahí. Bueno, da igual. Ahora que lo pienso... ¿Dónde está Celestia colocada exactamente? Quiero decir... ¿En qué lugar en el cielo está? No sé si me entendéis. Si yo miro el mapa de Hyrule... Y como si usase capas... Y estoy en la capa principal... Que es la capa de la llanura de Hyrule... La Nairu... Etcétera. Si yo subo esa capa... Tiene que estar Celestia porque está en el cielo. Entonces... ¿En qué posición está Celestia sobre el mapa de Twilight Princess? No sé si alguna vez he visto a alguien comentar ese tema, pero... Creo que es algo bastante interesante. A ver, podríamos intentar adivinarlo... Mirando... Hacia dónde apunta el cañón... Que te lleva hacia este sitio, ¿no? O sea... Está en el lago de ella el cañón... Y está apuntando hacia... El lado contrario donde está el cañón de Tobías... Que es el payaso. Y entonces está apuntando hacia el lado contrario... Donde está el cañón de Tobías... Tiene que estar apuntando más o menos hacia el centro de Hyrule, ¿no? No sé... Nunca se me ha dado bien la geografía... Pero... Hay algo que sí que puedo deciros... Y es que... Voy a hacer que estos... Dinolfos... O Lizalfos o lo que sean... Se caigan por el precipicio... Porque es muy divertido... Ahí está... Uno se ha caído... Y el otro... Se me lo está poniendo difícil, ¿eh? Y... Se acabó... Me encanta matar a gente así... Sé que suena muy cruel... Pero es cierto... Los Uka... Son interesantes... Esta es su ciudad... Según dijo la Ucayaya... Pero claro... Yo las veo... Y digo... Los Uka no han hecho nada de esto... Esto lo ha tenido que hacer alguien... No... A vos lo digo yo... Es decir... Estos... Estos bichos no tienen ni pulgares... ¿Cómo van a hacer algo si no tienen pulgares? Es un sitio muy raro... Realmente... ¿Lo hicieron ellos? ¿O lo hizo alguien? Y después llegaron los Uka... Cuando ese alguien ya no estaba... Es muy raro... Muy raro... Pero es muy interesante... Como bien sabréis... En Escagua Sur... Pues... Hay gente viviendo en los cielos... En la ciudad de Altaria... Y curiosamente... La zona del cielo en el que se encuentra Altaria... Se llama Celestea... Con una E... No con una I... Y esto se llama Celestea... Qué cosas, ¿verdad? Qué cosas cosinas... Iba por ese cofre... Pero me quedé corto... Ahí va... Me ha dado el bichito... Ver aquí... Y claro... Uno pensaría... Ah, claro... Porque... Si esto es Celestea... Tiene que tener alguna relación con Celestea... De Escagua Sur... ¿Verdad que sí? Pero no... No parece que haya ninguna... Además... No se parecen en nada... En absoluto... Lo único que tienen en común... Es que son ciudades en el cielo... Ya está... La arquitectura es distinta... La forma es distinta... Y no hay... Rastro... Que indique... Eh... Aquí hubo una sociedad... Una sociedad... Humana barra iliana antes... Así que... Sí... No diría yo que es el mismo lugar... Para nada... En absoluto... Pero es interesante debatir sobre eso... Al fin y al cabo... Para abajo... ¡Ay! Los jarrones han salido volando... Y se han roto... Pobrecillos... Una vez yo salí volando... Y se me rompió el corazón... En fin... Vamos a pillar a Luca... Y a volar... Realmente me les voy a estar haciendo esto... O sea... Pensaba que iba a estar más oxidado... Pero creo que estoy... Yendo bastante bien... Eso sí... Maldito Violink... ¿Por qué me tiene que estar haciendo... Esto a mí? Es decir... Yo solo... Yo quería grabar... Tolliprincess... Sí... Pero no quería hacer esto... A mí esta mazmorra no me gusta... Me ha pringado a mí el trabajo... Maldito Violink... Maldito Violink... Le voy a dar pa'l pelo... Cuando le vea... En fin... Realmente no queda mucho... Para llegar al mini jefe... Creo que queda bastante poco... Miraría el mapa... Pero... Nah... Paso... Creo que voy a seguir adelante... Y ya está... Oh no... Esta sala es horrible... Pero sí que estoy en lo cierto... Queda poco para el mini jefe... Hay que tener mucho cuidado... Con las corrientes de aire... ¿Vale gente? Porque te llevan... Te llevan fuera y... Te matan... Te matan... El aire te mata... Aunque bueno... También sabréis que... Altaria no es la única ciudad... Que hay en el cielo... ¿No? Porque en The Minish Cup... También hay una ciudad... Que está en las nubes... Aunque más que ciudad... Es solo un... Pequeño edificio... Y un templo... Bastante grande... Pero de nuevo... Volvemos al problema... De que no hay... Semejanzas... Arquitectónicas... Ni... Ni simbólicas... Entre... Aquel templo y este... Así que... Dudo que haya también... Una relación entre ellos dos... Y ahora que lo pienso... ¿Más ciudades en el cielo? Aparte de esas tres... No... No hay, ¿no? Porque... Va Medos una bestia divina... Y eso no cuenta... Aunque perfectamente... Podría ser un poco una ciudad... Si se lo monta uno bien... No sé qué estoy haciendo ahí... Pero... La pared tenía buena pinta... Y ahora... Hemos llegado abajo del todo... Brujería... Estoy pensando en los orículos... Pero ahí tampoco hay nada... Ni en los dos primeros celdas... Ni en la Link to the Past... No, si es que no... No hay nada ya... O sea... De las tres ciudades que hay en el cielo... No hay ningún tipo de relación clara... Entre ellas... Y es un poco una pena... He perdido ahí... Una rupia ahí... Y me duele un poco... En el coboro... Pero no pasa nada... Hay que llevarse las botas de hierro... Porque este pesa mucho... Y a bajar con cuidado... ¡Uf! Vale, chicos... Preparaos que se viene... Que se viene... Me hace gracia como se ha... Como se ha guardado ahí... La zarpa súper rápido... Que cutre... Y ojo que aquí está el mini jefe... Es un... ¡Un Aeralfo! ¡Sí! Mola mucho ver a estos bichos... En Harry's Warriors... Es divertido luchar contra ellos... Sobre todo porque tienes que utilizar... El gancho para derrotarles... Bueno, no para derrotarles... Sino para tener cierta ventaja... Estratégica... En el juego... Mira... Ahora que ha sacado el escudo... Uso la zarpa... Y... Le doy con todo lo que puedo... Mi consejo es que le atordáis un poco... Ah... Con el ataque al escudo... Porque... Ah... Así tenéis otro hueco para atacarle... Con un ataque circular... O un rompeyelmos... Aquí las técnicas de la espada... Vienen muy muy bien... Miradlo ahí otra vez... Y fijaos... Solo ha hecho falta un golpe... Para que estemos en la segunda fase de la batalla... ¿Qué te parece eso? ¡Ay! Me estoy cayendo... Eso estuvo cerca... ¡Ey! ¿Qué pasa si se cae él? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Link! ¡Link! ¡Tras! ¡Tras! Ok... Lo siento, chicos... Me caí... ¡Ha sido sin querer! ¡Ey! Empieza la batalla de nuevo... Pues eso parece... ¡Ven a por mí si te atrevega! ¡Abro! Golpe, golpe, golpe... Y ahora... Ataque de escudo... Haz un ataque de escudo... Ahí está... Y rompeyelmos... ¿Ves? Otro ataque de escudo... Y rompeyelmos... Muy bien... Muy bien... Creo que un par de golpes más... Y ya entramos de nuevo en la segunda fase... Esta batalla está bastante guay... Mira, fijaos... Dos golpes más... Ahora empieza a moverse rápido como loco... Y realmente no es tan complicada... Hay que estar atentos... Eso sí... A ver por dónde aparece... Ahí está... Usamos la zarpa... Y de nuevo... Atacamos con la espada... Ahí está... Y... Sacan, sacamos... ¿Habéis visto que es sencillo? El ataque de escudo viene... Viene a ser muy útil... Realmente... Porque aturda al enemigo durante medio segundo... Y eso te da... Un espacio para atacarle... Y mirad lo que habrá en ese cofre... Que habrá... Que habrá... Que emoción... Que tensión... Es otra zarpa... Y ahora tenemos la doble zarpa... Lo cual es súper guay... Y ya veréis por qué... Mirad, mirad... A ver si me sale... Uy, me caí... Mirad, mirad... Doble zarpa... Súper épico... Y ahora si yo me engancho por allí... No llego... Y ahí... Ah, no... Y ahí... Tampoco... Ah... ¿Cómo llego ahí arriba? Si me acerco... A ver... No... No... Mmm... A ver ahí si llego... Vale... Y luego... ¿Cómo llego yo? ¿Ahí llego yo? Vale... ¡Ey! Funcionó... Y ahora utilizo la otra zarpa... ¿Veis? ¿Cómo estoy colocado? Mirad, voy a utilizar la otra zarpa... Mirad, estoy usando la otra zarpa... Es cuestión de... Zaberce... Zarpacear... Z... Z... Súper bien... ¡Use mucho la Zeta! Zeta de Zelda... The Legend of Zelda... Pero bueno... Chicos... Creo que me voy a dejar el episodio por aquí... ¿Vale? Espero que se haya hecho divertido... Gracias a mí... Y a... Sé que ha sido un poco corto... Pero... Pero no pasa nada... Si os ha gustado el vídeo... Es darle un me gusta... Y compartirlo con tus amigos... En tus redes sociales... Suscríbete al reino salado... Para ver más vídeos de Zelda... Esto ha sido todo... Y que la senda del héroe... Os conduzca... A latro y fuerza... Soy... Garondorf... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!